¡Hola mis chicas y mis chicos bellos! ¿Cómo están? ¡Buenos días! ¿Qué amaneció en este día de hoy? Hoy es el día sabadito rico y andamos por aquí levantados desde las 8 y media de la mañana. Yo ya me fui a arreglar un poquito, me puse poquito maquillaje, ando cambiada y ahorita vamos a salir solas. Vamos a las 10 de la mañana, tengo que llevar a Emily a sus ensayos a las 11 porque la primera semana de enero perdió los dos primeros ensayos. Ni nos dimos cuándo abrieron, nada más porque la señora me habló y me dijo, ¡Ey Isabel, esta Emily está perdiendo dos días de clases, abrimos tal día y no vino! Y me quedé, ¡ay Dios mío sí es cierto! Así que estas dos clases las tiene que hacer en esta semana. Hoy sábado, el lunes le toca ir normalmente y el martes le toca ir normalmente y el miércoles también va a ir otra vez para completar las clases que ya había pagado porque pagamos por adelantado y pues ellos cuando tú no puedes ir o se te pasan unas clases tratan ellos de regresártelas, no se pierden, tratan ellos de darte esa hora en tu semana, en tu mes y es lo que vamos a hacer ahorita en esta mañana. Nada más que las estoy despertando, no se quiere levantar, yo sé que no se quiere levantar y aparte está frío, no quiere salir, pero pues tiene que ir a hacer sus clases. Así que ya estamos tomando cafecito con Mr. Papa, me tuve que levantar de volada porque Mr. Gringo tenía una emergencia con su cafetera que no hacía café. Estaban todas las esperadas y dice, ¡mi máquina no hace café! ¡Tiene algo! Y ahí está el libro, simple y sencillamente leer el libro y es todo. Pero pues no, como se cree muy inteligente, no quiere leer el libro y es lo que pasa. Y le digo, ¡lee el libro! No, que no sé qué tanto, no sé qué dice. Pues lee el libro y te va a dar la solución. Si la máquina dice que algún problema tiene que necesitas hacer, como volver a apagar, aprender y apagar, pues lo hacemos y ya, y sí lo hicimos y ya la máquina está funcionando muy bien. Así que nuestra mañana regresó a la normalidad porque tenemos cafecito. Y estoy usando esta tacita y dije que ya no la iba a usar porque está como, como de este lado, está estrellada. Pero creo que no es, oh sí, sí, es profunda porque lo tiene de este lado por dentro y lo tiene de este lado aquí. Así que la tengo estrellada, pero me gusta mucho, está bien bonita. Y muchos me dijeron en los comentarios que la usara para plantar una plantita chiquita, unas hojitas, alguna matita o algo. Así como están viendo en la foto, plantar algo así y es lo que voy a hacer. Voy a ir a comprar un nopalito y se lo voy a poner, voy a comprar tierra y le voy a poner nopal para que se vea bonito. Y sí le va a quedar bien porque como la taza es de nopales. Quiero ir a comprar plantas, chicos. Quiero ir a Home Depot y a comprar plantas. Ahora se me está metiendo una idea en mi cabeza con mi cuarto. Tengo ganas de hacer mi cuarto como el estilo boho, hippie, boho, boho, ¿cómo se dice? Bueno, quiero hacer mi cuarto como estilo bohemio, bohemio, sí es cierto, bohemio, bohemio. No quiero hacer así, chicos, y le ponen muchas plantitas y le ponen decoración bien bonita. Y en Target hay bastante decoración para hacer tu cuarto estilo bohemio. Lo que pasa que sí está bien cara la decoración ahí. Tengo que buscar como tiendas alternativas más baratas para comprar esa decoración. Pero lo que sí usan mucho esos cuartos bohemios es plantas naturales, macetas colgando así de tu techo. Se ven bien bonitos esos cuartos. Se me hacen como bien cozy, bien calientitos, bien así hogareños. O sea, se me hace como para que estar todo el día encerrado en tu cuarto si lo tienes así adornado de esa manera. Y como que anoche estuve ahí viendo fotos en Pinterest como hacer un cuarto bohemio. Y agarré muchas fotos así bien bonitas que se ven los cuartos y pues para inspirarme, no para copiar, para inspirarme como me gustaría hacerlo. Y tengo eso aquí, pero digo, ay, otra vez empezar así a decorar el cuarto. No es de decorarlo, nada más comprar plantitas y uno que otro adorno para hacerlo bohemio, las cobijas, todo eso. Pero a ver qué, a mí se me pegan las locuras y después se me pasa. Tal vez sí lo haga, tal vez no. Yo les dejo ahí saber en un video si lo hago. Le cambio la decoración, no se la cambio. Pero ese estilo bohemio sí me gustaría. Pero no mucho, no exagerado, solamente como un toque de estilo bohemio. A ver qué pasa. Pero bueno, voy a tomar mi cafecito. Ahorita ya otro aditomán nos vamos con Emily a sus ensayos. Está frío y pues ni ganas antes de salir, pero tenemos esos compromisos de que tiene que hacer sus prácticas. Está bien nublado, bien frío. No sé si va a llover, creo que no va a llover, pero como quiera ya se quedó el frío y ya no se va a ir. Bueno, así que saludcita, cafecito rico por la mañana. Regreso otra vez a la plática. Estaba pensando o estábamos pensando ir a buscarle la cama de Wayne. La cama y el de escritorio y Mr. Gringo le quiere unos shells para sus libros. Y quiero que ponga la tele en la pared. Hay muchas cosas planeadas que tenemos en mente. O sea, que queremos planear o que queremos realizar. Pero no sé si se vaya a hacer en este fin de semana porque mañana hay fútbol. Mañana no se para él. Este día está bien nublado, no puede cortar madera afuera. Pero sí podemos ir a ver las camas para ver si ordenamos una. Para ver si le llegan estos meses. A ver qué pasa, chicos. Pero necesitamos ir a ver algunas mueblerías y buscar cama para Wayne. Porque ya saben, él está durmiendo en el piso, no tiene cama, tiene su colchoncito, está bien calientito y está cómodo. Pero como quiera no tiene cama y queremos su escritorio también para que él haga sus tareas ahí. Pues a ver qué pasa. No sé si vaya a ser hoy o mañana. Mañana definitivamente no, pero hoy queremos hacer eso. Ay, Dios mío. Está pero congelado. Llevamos rumbo a los ensayos. Faltan 10 minutos para que empiecen, pero de volada llegamos. Me voy como cuete. Miren la cámara cómo se ve la roja. Es que no hay sol. La luz está fallando aquí, no sé qué está pasando. Y traigo la chamarra roja. Por eso me veo roja. Ay, Dios mío. No ayuda este clima, chicos, ni para grabar porque nos vemos todas de colores diferentes. Ya llegamos. Me voy a quedar con Emily para verla. Voy a triunfar y la voy a grabar. Ay, no puedo abrir la puerta. Es que está en estacionamiento, pero... Hijo, tú. Está súper de bajada. Es como una montañita. No puedo, Emily. No me puedo bajar. Yo creo que va a nevar porque está como a los 30. Ay, Dios mío. No me puedo. Todavía no necesitamos. Ay, Dios mío. ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, Dios mío! ¡Está nevando! Miren cómo está sesionado mi carro. Les digo que está de bajada. Y luego no puedo abrir la puerta. ¡No, hombre! ¡Qué feo se puso este día! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡No lo puedo creer! ¡Porque tengo frío! ¡Ya salimos! ¿Puedo ir a dar mis ojos? ¡Ay! En lugar de que me pidas de comer, me pide la ceja. ¡Me pide la ceja! ¡Emily! ¿Cómo puedes andar así? ¡Oh, Dios mío! No trae nada de ropa, Emily. Pobrecita. No, si está el de ese, la... En mi tablero está la señal de que va a nevar. Estamos a 30 y cuando está a los 30, neva. Voy a llevar a Emily que le haga las cejas porque de rato tiene una fiesta de cumpleaños. Ya llegué a la casa, pero ya nos vamos. Como les había dicho hace rato, vamos a ir a ver si encontramos una camita para mi Winnie. Y me arreglé mi cabello, chicos. Miren, le puse como un poquito de textura, como un poquito de forma porque lo traía en chongo y la verdad, como que el chongo me molesta y luego como si lo traigo así al natural, también me estaba molestando y me puse unas poquitas ondas para traerlo así como muy chic, muy bonito. Así que ya estoy lista. También me cambié mis zapatos, traía mis tenis, pero siento frío y me puse mis botitas, estas de aquí, que me gustan mucho. Y traigo este pantalón y traigo este blusita que está bien calientita. Miren, y tiene unos botoncitos aquí de este lado. O se puede desabotonar, sí. Así que vámonos. Mr. Gringo también ya está listo, wey ya está listo. Y tengo hambre, mucha hambre. Vámonos. Uy, tenemos trastes también que lavar. Vámonos. Vámonos al frío. Ya salió el solecito, es lo bueno, que saliendo el sol ya nos calienta un ratito más. Nos calienta un poquito más. Yo tengo mi chamarra roja, miren, me gusta mucho esta chamarra, está bien calientita. ¿Dónde te vas a subir, papi? ¿De este lado? A ver. Chicos, ya vamos en camino. No, vamos a pasar primero a comer porque mi pancita se está así retorciendo de hambre. Y Mr. Gringo no sé qué va a querer comer. Porque yo no dejo a él que escoja. Yo no soy tan picky que digamos, él es el más picky. Así que él tiene que escoger algo. ¿Qué quieres, papá? ¿Quieres frijoles? ¿Charros? Miren la cara que hace, les digo que él es bien picky. Yo me puedo comer una gallina entera sin cocinar si es lo que hay. Hay unos ahí tan picky, así que vamos a comer. Antes de ir a la hamburguesa, vamos a pasar primero a Ashley. Porque a esa tienda nunca hemos ido. Hemos ido más a Runs2Go. Siempre vamos a Runs2Go. A Ikea también. Bueno, en mi cerebro no quiere checar en Ikea. Primero vamos a ir a Ashley. Así que vamos para allá. Ya se decidió Mr. Gringo que quiere comer. Y sí me gustó la idea. Quiero una hamburguesa. Y dice que aquí venden hamburguesa, pollo, papas. Buena decisión. ¡Ay, papi! Ya se puso calientito. ¡Qué bueno! Nunca he comido aquí. Va a ser mi primera vez. Primera vez comer en este restaurante. ¿Tú te vas a ir? Wayne, tía la papa. Él está emocionado con la entrada. Vamos, mi amor. Abre la puerta para mami. Abre la puerta para mami. ¡Uy! Está bien calientito. ¡Hola! No sé qué voy a ordenar. ¿Qué dicen en el menú, papi? El original grito de... ¿Cómo se llama? No es frío. Oh, se llama TGI Fridays. Miren lo que llegó. Pero lo que más me gustó del aroma fue de eso que pidió Mr. Gringo. Es una steak. Todo. ¡Ew! Ok, ok. Ya, gracias. Ya salimos de comer. Estuvo deliciosa la hamburguesa. No sabía ni qué pedir. Quería pasta, quería hamburguesa, quería todo. Ay, ay, no puedo. Ay, Dios mío. Baby. ¿Really? ¿Pinche Gringo? Chicos, me quieren matar el Gringo. Yo no voy a ver vlog si me mata. Primera parada. Llegamos a Ashley's. Es una mueblería. Y Wayne quería ya algo en su cobre, porque dice que hay niños ahí. Pero le digo que pasemos a esta primero. A ver si encontramos algo bonito. Tal vez tengamos suerte y le guste algo de aquí. Wayne quiere el Runes to Go. Por eso viene alegando. Le encanta alegar. Gracias, papá. Abre la puerta, papi. Gracias, Wayne. Ni les enseñé las camas de los niños. Pero no me gustó ninguna. Ni a Wayne tampoco le gustó ninguna. Y ahorita acabamos de pasar a una silla que me senté en ella. Dios mío. Está bien confortable. No se les enseñe. Se las hubiera grabado. Ahorita si regresamos se las enseño. Bien a gusto. Te sientas y parece que te sientas en un algodón de azúcar. Y andamos caminando por aquí a la tienda. A ver qué más vemos. Mesas. Camas. Esta cama está bien bonita para Wayne. Comprarle una grande, ¿verdad? Porque como quiera ya va a crecer y va a dejarla tamaño pequeño. Una al menos matrimonial. Porque la de él es twin. Es la chiquita. Salimos de Ashley's y no agarramos nada. Nada más venimos a ver. Ahora vamos a ir a Runes to Go. Que ahí es donde quiere Wayne. Apúrenle. Que el tiempo se va corriendo de volada. Creo que ya son las 12 del mediodía. Si no estoy mal. Ay que está calientito. Les estaba diciendo que ya son las 12 de la tarde. No. Ya van a ser las 3 de la tarde. Tan pronto. Y todavía tenemos que pasar a la tienda porque queremos hacer pizzas para la cena. Y necesitamos comprar más harina para la masa. Y mi sogra va a ir a hacerlas también con nosotros. Nos va a ayudar. Y Wayne quiere hacer pizza. Así que es lo que vamos a hacer para la cena. Homemade pizza. Ahí está lo que querías, Wayne. Runes to Go Kids. ¿Esto querías, papá? Esta es la única tienda que tiene la tienda. Ok. Las tiendas de la tienda solo tienen las tiendas normales. Como diseño. Diseño. Tiene mucho pelo. Allá, papi. Estaciónate allá. También quiero ver las... ¿Cómo se llaman? Los sillones. No sillones. Las sillas para mi cuarto. Yo le tengo ganas a una silla para mi cuarto desde hace mucho tiempo. Pero luego la pienso. Me acuerdo que no tengo mucho espacio y se me pasa. Yay, llegamos. Miren, chicos. Este escritorio está muy bien para Wayne. Pero se me hace que está demasiado grande. También tienen ese pedacito. O sea, puedes comprar este o puedes comprarlo así. No, mi amor. Camas así como esa, ya no. No, no quiero eso. No. Vamos a ver si tienen... Quiero algo así sencillito. Miren, la headboard. Cómo lo tienen. Ese está bien bonito, Wayne. Para ti. Para tu cuarto. Está bien bonito. No, papi. Este. Ese está bonito. Oh, este sí ya está bien también. ¿Cuál? A ver, ¿dónde está? Oh, pero nada más es... No, nada más es lo de atrás. Pero no es como... Como lo que pensaba. La cama está bonita porque tiene ese librero para sus libros de Wayne que se pasa leyendo. Pero no me gusta este. Este no me gusta. Ya escogió su mesa que quiere, chicos. Esta mesa está bien bonita también. Para su escritorio para que haga tareas. Ya escogimos la ganadora. Wayne quiere esa. Pero no vamos a agarrar la parte de abajo. En la parte de abajo está otro colchón. Miren. Pero no queremos eso. Solamente la cama normal. Está bonito como para un cuarto de beauty run. Sí, mi amor. Cuando mami tenga su cuarto de belleza, su propio cuarto va a comprar una de estas. A ver, dejamos siento aquí. A ver. ¿Está comfy? Ay, no, está dura. ¿Esta está comfy? Esa está dura. Ya terminamos de ordenar la cama de Wayne. Oh, no, todavía no terminamos. El señor anda buscando algo. Mami. ¿Qué, mi amor? Las colores. Ajá. 3D. Se viene con el color rojo. Se viene con la color rojo. ¿Pink para mamá? Sí. Miren, chicos, esta silla. Estoy sentada ahorita en una de ellas. No está dando el sol, pero vean así cómo se ve, miren. Esa está la silla. Se siente bien a gusto. Me gusta porque está bien ancha de aquí abajo. Me gustaría para mi cuarto. Estoy esperando a Mr. Gringo para que venga y la vea cómo se siente de confortable. Miren, hasta puedes recargar la cabeza. Me gusta. Bien bonita que está. Y la comodidad más que nada. Miren cómo se ven. Son esas dos sillas, pero por supuesto que puedes comprar de una, creo. Oh, es todo el set. 277 por todo el set. Me gusta esa. Compraría nada más una, pero no sé si la vendan por separado. Ahí viene ese gringo. Fue al baño, como siempre. Se ve como una taza. Siéntate, siéntate. Es como si tengo que estar en la silla. Siéntate, ¿verdad? Está bien. Está bien. No, guácatela. Está bien comfy. Andamos caminando a ver qué tienen de sillas para los cuartos. Está bonita también, la que está ahí. Pero a Mr. Gringo no le va a gustar esta. Estamos recogiendo el escritorio de Wayne. Y sí lo tenían disponible ese, pero nos tuvimos que llevar el que estaba de mostrador porque no lo tienen así en caja totalmente nuevo. Y nada más le rebajaron como $30, yo creo, del precio normal que te lo dan cuando está nuevo. Ahí está Mr. Gringo, miren. Ese está el escritorio. Y a ver si no. Ah, no, yo creo que lo va a voltear. Miren, ahí está. Es lo único que nos pudimos llevar. La cama va a estar lista. La van a llevar a la casa el día jueves de la otra semana. La van a instalar. La van a dejar todo listo. Y ya pues de aquí vamos a ir a la tienda a comprar la harina para hacer las pizzas. Y pues ya tenemos la cama de Wayne. Ojalá salga bien y no salga quebrada o no salga con algo porque pues uno nunca sabe. Hasta las cosas más nuevas pueden salir con algún detalle. No queremos ir a Guamá. No queremos ir a Guamá. Papá. Papá. ¿Qué estás haciendo? No queremos ir a Guamá. No queremos ir a Guamá. No. Pero tenemos que ir. Si no, no vamos a comer pizza. ¿Verdad que sí, papá? ¿Quieres ir a Guamá? Sí. Bienvenidos a la entrada de Guamá. Necesitamos un carrito doble básquet. Ya están las cosas para el día del amor y la amistad. Wow. Mira, papá. Ya, tira. No, ese no. Déjalo ahí. Ese no es tuyo. Ya están todas las cositas. Peluches. Wow. ¿Qué, mi amor? Oh, niño. Jedy. Jedy, te amo. Hay bastantes cositas ya. Ok, necesito algo de la parte donde están las cosas de los closets. Ahorita les enseño qué es lo que necesito. En verdad, no sé ni cómo se llama. Para organizar las chamarras de Emily porque ya no caben en su closet. Necesito eso de ahí. Pero lo quiero chiquito. Ya tenía uno anteriormente. No sé dónde quedó. Hace mucho tiempo. Yo era color blanco, creo. Pero no tiene el blanco. Así que voy a escoger este de aquí. Se llama perchero rodante para prendas. Perchero. Así se llama, chicos. Perchero. Vamos a ver si tienen diferentes colores. No, nada más tienen este negro con silver. Pero se me hace que me voy a llevar este, ¿no? O sea, era muy grande. Mejor me llevo este o este. Este o este. Este o este. Llevo estas dos cosas para hacerme mi café frío. Y esta crema de Starbucks, el cinnamon dolce latte. Está bien bueno. Y llevo también esta syrup de caramelo para ponerle a mi café frío. Esas dos cosas. Estoy usando este café. Pero el mediano. Creo que ese es el mediano. El que está ahí atrás. Y este es el más fuerte. Y yo estoy usando aquel. Ese de ahí. Eso es todo lo que llevamos. Y acá más cositas. ¿Saben qué? No encontramos la masa para las pizzas. Así que Mr. Gringo va a tener que ir a la tienda de Kroger. Nada más que voy a ir primero a la casa. Porque Emily necesita estar en su fiesta a las cinco y media. Y Mr. Gringo la va a llevar a la fiesta. Y yo pues me quedo en la casa con mi güey descansando. Y quiero ponerme a editar. Así que él va a ir solo. ¿Qué es eso? Star Wars. ¿Qué es? ¿Un calender? Sí. Oh, ¿qué? Es el 2020. ¿2020, papá? Sí. Qué hermosa cara tienes. Amigos, ya llegamos a la casa. Me voy a poner a acomodar todas las compras que hicimos en Walmart. Y Mr. Gringo se llevó a Emily a la fiesta que tiene ahorita. Qué bueno porque yo quería ya estar aquí en casa un rato. Y me voy a poner a sacar todas las cosas y ponerlas en su lugar. Que no son muchas cosas que compramos. Nada más como lo básico para la semana. O sea, cositas así como fruta, leche para el desayuno mañana, fresas. Ah, alguna que otra guzguería. Leche para la crema. O la... No. Crema para el café. Les digo que yo nada más hablo por hablar. Esta crema para el café. Y otras cositas más. Así que lo que voy a hacer ahorita. Voy a preparar esa mesa porque creo que ahí vamos a hacer las pizzas. Y voy a empezar a picar todo lo que vamos a ocupar para las pizzas. Como el cebolla. Le ponemos cebolla. Le ponemos pimentón. Y a Mr. Gringo nada más le gusta la pizza que es de pepperoni. Pero a nosotros nos gusta la que lleva todo. Todo, 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 todo. Así que es lo que voy a hacer chicos. ¡Gracias! 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 Mi cebolla va a meter la mesa de mi Winnie. ¡Y no va a caber! ¡Gracias! ¡Gracias! De reversa papi. ¡Eso Wayne! ¡Corre papi! ¡Eso mi Winnie! De reversa. ¡Dale de reversa! ¿Dónde la va a poner? ¿Ah, aquí? ¿Al lado? ¡Muy bien! ¡Qué bonita papá! ¡Qué bonita papá! Ya está su mesita lista de mi Winnie. No va a quedar ahí. Mientras la vamos a poner ahí cuando llegue a su cama. Vamos a acomodar todo bien ordenado porque la tele la va a poner allá. Y este la vamos a poner yo creo que abajo de la tele. Y va a estar todo bien ordenado. ¡Ey! 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 Se pican los mocos, wey. ¡Ey! ¡Listo, papá! ¡Ey! 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 viene a descender la harina, nosotros tenemos todo listo, todo cortado, todo cocinado, la carne cocinada, el peperónico cocinado, todo lo tenemos listo para cuando ella viene y la desciende, pero esta vez nada más vino y comió, ahora ya le toca a ella nada más estar viendo sentadita y hasta dijo, no hombre, la pizza le salió bien rica al gringo, y si es cierto, le salió bien sabrosa, o sea, la harina, lo que importa, yo creo que más de una pizza es que sepas preparar la harina y sepas extenderla y sepas ponerla en las charolas para hornear, pero sí le salió muy, pero muy rica. Pero bueno, ya me voy a meter a bañar, me quiero quitar esta ropa, ya estoy bien cansada de traer esta ropa y... ¡Ay! ¡Ay! ¿Quién está detrás de mí? ¡Ay! Se corre, pinche güey. ¡Quiero mis pijamas! Estoy cansada, ya no quiero esta ropa. ¿Dónde están mis pijamitas tan lindas y preciosas que tanto me gusta tener puestas? No hay nada mejor que las pijamas, chicos. Amo mis pijamas. Acá están, miren, ya las tengo hasta listas. Ya son mis pijamitas. Nada más me busco la ropa interior y a bañarse, he dicho, a descansar. Emily todavía anda en la fiesta. Al rato voy a ir Mr. Gringo a recogerla. Lo voy a mandar porque pues yo, la mera verdad, no quiero ni salir ya bañándome. Ya no quiero salir y más que el cabello lo voy a tener mojado y pues me va a hacer mal de bañarme después de salir a lo frío. No, no, no hagan eso, chicos. Me voy a quedar chuepe para que quieren. Ok, mis chicas, me voy a bañar porque ya estoy bien cansada. Ahorita ya saliendo de bañar me voy a poner a editar el video del día de ayer para poder ser los mañanas si Dios quiere. Y pues sí, miren toda la ropa que tengo que lavar. Es demasiada, chicos. Ahorita les voy a decir a mi señor Gringo que venga y me ayude a llevarla porque no puedo con todo esto. Y ya tenemos la maña de amontonarla aquí y es lo que yo no quería tener esa maña. Yo siempre decía que si compraba este canastito lo iba a dejar en mi cuarto, pero cada vez que lo viera hasta aquí de lleno me lo iba a llevar a la habanería. Y miren, no lo estoy cumpliendo. Estoy dejando que se llene, que se desparrame y que se vomite. Miren eso. Ay, Dios mío. Ahorita decirle que no que venga y me ayude. Y ya salí de bañarme. Ay, qué fresquecita. Me siento, me siento revivida. Me siento de 20 años. Le voy a subir 5 años más porque siempre digo de quinceañera, pero no, hay que subirle 5 años más ahora. Me siento veintiñera. Ya estoy lista, chicos, para la camita. Ya quisiera yo quedarme ahí dormida y acostada toda la noche, pero me voy a poner a editar primero y ya después de eso, ahora sí me voy a acostar. Ok, me voy a llevar esto primero. Ya saben cómo la arrastro por toda la casa. Así me la llevo. Por toda la casa hasta llegar a nuestro destino. Vámonos. Ahora sí, corre. Corre. Ay, está bien loca. Ok, vamos a separar ropa, chicos. A separar la ropa.